La escena tiene lugar en Badiraguato, Sinaloa. El presidente de México bajó de la camioneta y camina unos pasos al encuentro de la señora Consuelo, la madre del Chapo Guzmán. Es un acto jamás visto en un presidente. En plena crisis de contagios por coronavirus y a pesar de los llamados a quedarse en casa, estrecha la mano de doña Consuelo. Responde a una misiva que ella le envió y se retira. Camina de regreso al vehículo y otra persona le toma del brazo, se detiene y después avanza nuevamente consintiendo un pequeño cruce de palabras. Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo, me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta. Se trata de la madre del narcotraficante mexicano más influyente en la historia reciente, quien dice no ver a su hijo desde hace cinco años. Sin embargo, el presidente minimizó el encuentro. Todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. El video se conoce porque alguien cercano a los que se ven en las imágenes decidió grabar y mostrar el momento. Otros más grababan con sus celulares. Ocurrió al término de un evento oficial, en instantes en que la prensa no estaba cerca para registrar el momento. Nosotros los medios de comunicación no logramos percatarnos de ese encuentro porque nos dejaron salir unos 15 minutos aproximadamente después del presidente. Hoy en su conferencia matutina, el presidente de México dijo que gestionará las peticiones que le hizo llegar la madre del Chapo Guzmán, entre las que está poder verlo y también una eventual repatriación a México, algo que no depende solamente de la voluntad y ayuda del presidente de México. Ayer también fue cumpleaños de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, quien agradeció a través de redes sociales las felicitaciones y buenos deseos. También los grupos políticos de este país pidieron una explicación al presidente de México por el encuentro que sostuvo con la madre del Chapo Guzmán. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Gracias por ver el video.